Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas, soy hermano de las garzas de las rosas y del sol, y del sol. Ay, me arrulló la viva viola de la brisa el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, el cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Haron a las rubias grines al postro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas, de las grines del sol. ¡Loro! Gracias por ver el video.